¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Reciban la luz de Cristo. A ustedes lo pasa para ellos, de estos niños, estas niñas caminen como hijos de la luz y puedan salir al encuentro del Señor cuando venga al final de los tiempos. El Señor Jesús, como dice, vieron los sordos y hablaron los mudos, que con todo el tiempo de escuchar su palabra y meditar su palabra, que con todo el tiempo de escuchar su palabra y meditar su palabra. Por Cristo nuestro Señor, Amén. Señor Jesús, vieron los sordos y hablaron los mudos, que con todo el tiempo de escuchar su palabra y meditar su palabra. Por Cristo nuestro Señor. Esta vida, mamás, no es un recuerdo, es para comentar a los hijos de sus hijos. ¿Verdad? Si usted siente que alguno de sus hijos está enfermo, pues está en algún peligro, ¿verdad? Tiene alguna necesidad, debe prenderla y hacer oración por él. ¿No? Muchas veces, todas las veces, que van a pedir por el hijo, a la iglesia, y hacer oración por el hijo, para éste también. Lo mismo acá, mamá. Me gusta poner el nombre de sus hijos a cada uno de sus hijos, para que cuando haya alguna necesidad, la prenda, le pida a Dios por él. ¿De acuerdo? Las velas las agarran los niños, en este caso, a la madre. ¿Verdad? Vamos a continuar. ¿Verdad? 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 que es el Padre Dios. Señor Jesucristo, y Cristo, Dios, la paz de Dios. León a los masters de trabajo de la fe y de la iglesia. Conforme a la palabra de la paz, el Señor, es el Poder Dios. Amén. 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 ¡Gracias! 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 No te cuesta, no te cuesta, no te cuesta, no te cuesta. No te cuesta, no te cuesta, no te cuesta. No te cuesta, no te cuesta. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!